No tienen nada que hacer, yo estaba cumpliendo con mi bebé, como militar, en el momento de reconocerme a un pueblo militar, reconocen a todas las personas que me mandan. Al final me tocó a él, estabas tú, fuiste tú, y había otras personas, pero pudo haber visto cualquiera del 108, pudo haber visto cualquiera de las 24, cualquiera de todas las personas. Es más, cualquier coche civil, cualquier número, todo te tocó a ti, y es gracias a mi bebé. Telefono, dame ese que es todo. Y... También, públicamente, si quieres pedir una disculpa, si es que te causé algún conflicto. No, no, no. Si es que, es que, es mi culpa de mí, es que... ¿Usted es el coronel? Sí, el comandante del batallón. Sí, así es. Sobre todo el acoso. Principalmente, el impediente es a lo mejor que hicieran su trabajo. Oscar. Yo les dije, ¿no? A todos los medios incluso me decían, desde hace varios días, ¿No? Algo menos todos vamos a ver con el... El... ¿Ustedes ya están en el... 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 Efectivamente estamos haciendo en México ahora. Pero los que no tienen algo más que hacer, este joven tiene algo que hacer. y el nombre de las personas de mano, el nombre de mi familia, en especial, yo le agradezco y que se quita el estigma del cáncer que hemos tenido anteriormente, los pájaros no saben lo que ellos hacen, no saben, lo difícil es traer ese uniforme, sudarme, traer ese uniforme puesto y estar ahí sirviendo a la gente y que la gente diga. ¿Puedo decir algo que ustedes saben? ¿Tenemos para atrás, no? Es un tipo de dos militares, el periente cabrón de Salas y el mayor de Guadalupe Parías. Él sabe lo que es vivir sin papás, él sabe lo que es crecer con la abuela, él sabe lo que es que una noche buena no están ahí. Él de verdad sabe, ¿no? Él más que nadie te lo puede decir, que es sincero. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Y si pedimos algo para ti, yo no tengo nadie para darte un respeto al reconocimiento. No está en mi mano, yo lo que sí te quiero decir es que tienes dos ángeles que te están cuidando allá arriba. Y también, sin conocerte, tú no conociste de ellas y que ellas te plantean definitivamente a ti y al 108 y a todos los militares, ¿no? Y lo vuelvo a decir de verdad, de todo corazón, a nombre de mi chaparrito, de mi motocicleta, que Dios bendiga a mí. Gracias. Yo nomás le agradezco el reconocimiento que lo haces, porque tú representas a la sociedad, el soldado representa la institución que es abecástico mexicano. Tengan por seguro que sirven todos los militares de noche, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, en beneficio de la población.